La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados recibió una propuesta ciudadana de Ley en materia del respeto a los ciclistas, la cual fue presentada por ciclistas de la organización Rodamundos, los ciclistas estuvieron Acompañados por el diputado de Morena, Javier Hidalgo, quienes para entregar la iniciativa, realizaron un recorrido en bicicleta desde el Zócalo Capitalino hasta el Congreso. Michel Araujo, Germán Monge y Juan David Caicedo, integrantes del colectivo ciclista, hicieron un trayecto De más de 2.505 kilómetros en bicicleta desde Mexicali, Baja California, hasta la Ciudad de México. La propuesta, de los jóvenes de acuerdo al legislador Hidalgo, permitirá avanzar en los trabajos para fomentar un marco legal eficiente en Materia de movilidad urbana en donde se impulsa la generación de infraestructura peatonal y ciclista segura, confortable y accesible.